Mucha atención a todos en casa con el tema que vamos a tratar, porque los últimos casos de COVID-19 además han revelado que entre los pacientes que no desarrollaban actividad física han presentado en su mayoría de casos complicaciones con COVID-19. Para abordar este tema estamos ya enlazados con Yuliana Saldarriaga, que además es nutricionista y nos va a brindar también la dieta que se debe seguir para los pacientes, por ejemplo, que han superado esta enfermedad. Yuliana, ya te vemos en pantallas. Bienvenida a Noticias al Día. Te saluda Cintia Garreta. Buenos días. Buenos días, Cintia. Gracias por la invitación. Sí, definitivamente es un tema muy importante, sobre todo porque vemos las cifras que cada día están en aumento del número de fallecidos. Entonces, lamentablemente, en vez de disminuir, solamente vemos que se está incrementando. Claro, y lo que vemos y los reportes que ha dado el Ejecutivo también es que la cifra, como bien lo dices, se incrementa en un 40% y aumentan casos de complicaciones que llegan hasta cuidados intensivos de bastantes jóvenes, entre el rango de 30 a 40 años. Cuando se ve incluso la historia clínica de muchos de ellos, lo que indicaban los familiares es que tenían una vida prácticamente sedentaria, que no realizaban deporte. ¿Esto, entonces, llega a influir para que este virus avance rápidamente en el cuerpo humano? Definitivamente va a influenciar, sobre todo porque la inactividad física se relaciona mucho con el sobrepeso y la obesidad. Y como ya sabemos, este es un factor. Cada día se ven también jóvenes, como bien lo dijiste, que se encuentran en UCI por el mismo hecho del COVID-19. Si ya vemos una persona que tiene un sobrepeso, una obesidad y sigue comiendo normal, sumado a eso, no hace una actividad física, todo ese exceso de calorías que estamos teniendo en la dieta se empieza a almacenar en el organismo. ¿Y cómo lo almacenamos? Como grasa. Entonces, vamos a incrementar más este sobrepeso, vamos a llegar a esta obesidad. Y un paciente, como sabemos, con una obesidad o con un sobrepeso, tratarlo para un caso como COVID-19 es mucho más complejo, por lo mismo que para la intubación se hace más complejo, para poder hacer la toma de muestras, la resonancia, la tomografía, etcétera, el procedimiento se hace mucho más complejo. Ahora, muchas personas, Juliana, lo que dicen es, bueno, yo no sabía que tenía sobrepeso, recién se enteraron cuando ya cayeron en este cuadro clínico, porque lucían aparentemente, bueno, con una imagen no robusta, ¿no? Lucían con una imagen que no se les señalaba como, ay, sí, es una persona que tiene sobrepeso. ¿Cómo calcularlo en casa para saber que están pasando por este proceso? Exacto. Es muy sencillo, la verdad. Nosotros lo que tenemos que saber es nuestro peso sobre la talla al cuadrado. O sea, el peso lo vamos a dividir entre la talla multiplicada dos veces. Y esto nos va a dar un resultado. El índice de masa corporal normal va desde los 18.5 a 24.9. Ahí puedo decir que me encuentro normal. Cuando yo ya paso esto y estoy hablando de un 25 de índice de masa corporal, estaría hablando de un sobrepeso. Cuando llego a los 30 de índice de masa corporal, estoy hablando de una obesidad. Perfecto. Ahora, luego de que uno llega a calcular, determinar que tiene sobrepeso, ¿no? ¿Cuál es la dieta que debe seguir? Porque hay muchos pacientes también que han superado esta enfermedad del COVID-19, que se han enterado que el sedentarismo, que la alimentación que tenían no era correcta. ¿Qué recomendaciones para ellos? ¿Cuál es la dieta que deben de seguir? Porque los doctores lo que dicen, sí, come cinco veces al día. Pero no es que las cinco veces tengas que comer tu sopa, tu segundo y tu fruta. ¿Cuál es la dieta? Claro. Sí, definitivamente, ¿no? Porque la mayoría con esto de las cinco veces puede hacer un poco de trampa y al final no van a ser las comidas más adecuadas. Entonces, lo que se tiene cuando es un paciente que ha salido de COVID, lo primero que tenemos que ver es en qué estado se encuentra. Porque si es un paciente que ha estado en UCI, definitivamente va a tener dificultades para poder deglutir los alimentos y van a tener que hacer preparaciones más tipo puré, tipo papillas, más blandas, ¿no? Sí, es un paciente que no ha tenido que llegar a UCI. Sí. Bien, ahí está Juliana Saldarriaga, nutricionista. Juliana, retomamos la comunicación. La fritura, vamos más por preparaciones al horno, guiso, sudado. Ahí nos está explicando precisamente la dieta que deben de seguir. Sí, se entrecortó un poco por la señal, pero retomamos la comunicación en la parte que nos decías, por ejemplo, alguien que no ha llegado a UCI, que desarrolló esta enfermedad de manera moderada. ¿Cuál es la alimentación que debe tener? Sí, en este caso la persona debería estar consumiendo lo que son preparaciones que no sean nada de frituras ni de parrillas. Nosotros estaremos hablando de guisos al horno, sudados, que puede ser el pollo, el pescado, la pavita. Lo podemos acompañar con una papa sancochada, con camote, con un guiso de quinoa, que es tan nutritiva y a veces no se acostumbra. Igual el trigo, ¿no? Son alternativas también que uno debe tener en lo que es la dieta. Otra de las cosas que también no deben faltar son las ensaladas. La mayoría no pasa del pepino y del tomate, ¿no? Y tenemos una gran variedad de verduras y debemos saber de que cuanto más color en el plato de verduras, también vamos a tener más beneficios. Entonces, no temamos en probar cosas nuevas, podemos poner zucchini, podemos poner calabaza, podemos poner miles de cosas en esa ensalada. Luego también el tema de la hidratación va a ser fundamental, ¿no? Porque también a veces nosotros comemos por un tema que es apetito, pero lo que nos falta es hidratarnos adecuadamente. Y no necesariamente puede ser agua, ¿no? Porque todo el mundo dice, ay, el agua me puede aburrir, pero podemos poner a ese refresco natural, hacerlo con arándano, podemos poner unas rodajas de naranja simplemente para que ya suelte ese sabor, ¿no? Y sea un poco más también atractivo para el paladar de la persona. Y la cena sí tiene que ser más ligera, ¿no? Podríamos estar hablando de un omelette con verduras, por ejemplo. Ahora, eso es importante, ¿no? Otro aspecto, Juliana, y que nos vienen consultando mucho en redes sociales, es el tema de que los que desarrollan esta enfermedad de manera moderada hacen una inflamación al pulmón. ¿Hay algunos alimentos que tú recomiendes para desinflamar precisamente los pulmones que son los que resultan afectados? El tema de la desinflamación es realmente, la persona que tiene sobrepeso, la obesidad, se encuentra de por sí ya inflamada. Cuando tiene 19, tiene una hiperinflamación. Por eso es que es importante el tema de la alimentación. Lo que podemos añadir aquí son alimentos como los omegas. El omega-13, el omega-6 nos van a ayudar con el tema de la inflamación. ¿Dónde podemos encontrarlo? En lo que son, por ejemplo, los pescados, en los frutos secos también, en el aceite de oliva, que es tan nutritivo, tan bueno, y podemos incorporarlo en las ensaladas, en las cremas, son las mismas preparaciones. Esos alimentos podrían estar ayudándonos. Bien, Juliana, gracias por las recomendaciones que nos han dado. Ya saben, entonces, pescado, frutos secos, ensaladas, ¿no? Y a comer también pavita, camote, que son alimentos que pueden ayudar definitivamente a todas las personas que han contraído la enfermedad. Gracias a Juliana Saldarriaga. Nosotros ahora nos vamos rapidísimo a una pausa, pero por supuesto, regresamos con más noticias. ¡Gracias!